Llegó, llegó los carnavales Y ahora con más fuerza Para ti Grupo Caruanta Desde Ocobamba, Antahualas Y te canta así, Esteban Rojas Y con un mensaje de amor y alegría Para ti, para robar tu corazón Llegó los días, yo te fallo Me compré, este es mi corazón Llegó los días, yo te fallo Me compré, este es mi corazón Yo no podría vivir sin tu amor 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 Hoy mis ojos están llorando ¿Por qué no estás ahí, amorcito? Hoy mis ojos están llorando ¿Por qué no estás ahí, amorcito? Por mis celos yo te he perdido Por mis celos tú te alejaste Por mis celos yo te he perdido Por mis celos yo te alejaste Si algún día te fallé Perdóname mi amor Te prometo, te prometo Cambiaré mi vida ¿Dónde están las mujeres aleres? De todo el Perú Y todos saltamos Y todos saltamos, saltamos, saltamos Arriba Si algún día te alejaste Si algún día te fallo Perdóname, este es mi corazón Yo no podría vivir sin tu amor 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 Hoy mis ojos están llorando Hoy mis ojos están llorando ¿Por qué no estás ahí, amorcito? Hoy mis ojos están llorando ¿Por qué no estás ahí, amorcito? Por mis celos yo te he perdido Por mis celos tú te alejaste Por mis celos yo te he perdido Por mis celos tú te alejaste Cerveza, brindemos, chichita, tomemos Cerveza, brindemos, cañita, tomemos Tú soltera, yo soltero Qué bonito bailaremos Tú soltera, yo soltero Qué felices gozaremos Tú borracha, yo borracha Tomaremos esa llorza Una copa y otra copa Esta noche tomaremos Así, así, muévete Tú borrachita, yo borrachito Bailaremos, lo gozaremos En estos carnavales Muévete, muévete, muévete Sabor, 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 sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, 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 CC por Antarctica Films Argentina